... Lucho Selga, Secretario de Zona Este, una larga campaña, un largo día y al final esta gran satisfacción. Sí, sí, creo que es el coloralio a un trabajo que venimos llevando desde hace más de 60 días en el cual hemos recorrido cada uno de los rincones de la provincia y cada uno de los distritos, llevando la propuesta para los próximos 4 años y haciendo hincapié en todo lo que se había logrado en estos 30 años de conducción a través de lo que marca la lista azul Agrupación Unidad Nacional y que conduce Carlos Quintana. Así que la satisfacción del deber cumplido y el agradecimiento no solamente a los cuerpos de delegados que llevaron adelante esta tarea, sino al afiliado, que en definitiva es lo que reconforta y lo que valora el trabajo de esta conducción y de esta comisión directiva cuando refrendan a través del voto un apoyo incondicional a esta conducción. Una gran participación, Lucho, que superó las expectativas. Sí, honestamente superó las expectativas porque nosotros entendíamos que yendo como lista única a veces el afiliado se aburguesa y por ahí no se arrima a darle la participación y a darle el corolario de gestión a esta conducción, pero es evidente, como yo te decía, en el camping que estamos transitando el camino correcto porque hicimos hincapié en que necesitábamos que el afiliado nos votara y ratificar esta conducción en un alto porcentaje de participación y hoy con satisfacción decimos que más del 60, 70% de todo el electorado se volcó a las urnas, se acercó a los lugares de votación y a través de su voto nos está dando el ok para cuatro años más de una conducción a través del mandato de Carlos y de toda la comisión. Ante 350 delegados en el Club Atlético Mar del Plata hiciste un llamado a la gente a votar y la gente respondió. ¿Qué se siente? No, vuelvo a decirte, se siente el deber cumplido, no solamente del trabajo de quienes somos dirigentes y nos toca estar en la conducción, sino de, vuelvo a repetir, los cuerpos de delegados, los más de 300 delegados que salieron a lo que uno dice, al campo a buscar al afiliado y a convencerlo de que tenía que acompañarnos con esta propuesta porque es evidente de que estamos transitando el camino que el afiliado quiere y hacemos realidad no solamente en lo salarial y en lo laboral, sino en prestaciones para nuestros afiliados que nos dan hoy la razón de que a través del voto están ratificando esta conducción. Una tarea que sigue, Lucho, por el interior de la provincia, sabemos que hay un viaje pronto por estas horas a Maipú y cuatro años por delante. Sí, mañana vamos a estar en Maipú, podemos por ahí adelantar de que en base a la lucha que se ha llevado adelante, los canales de diálogo están abiertos y nosotros somos optimistas de que esta conducción vamos a encontrarle la solución al conflicto que tenemos. Más allá de que tenemos que dar respuesta a nuestros afiliados municipales de Maipú, pero que entienden cuál es la conducción, entienden cómo son los caminos, entendemos que el reclamo es genuino y por eso estamos al lado de los trabajadores y por eso en el distrito de Maipú hemos tenido el acompañamiento del voto de todos los afiliados porque hemos mostrado que cuando el trabajador tiene necesidad, la conducción está al lado y no les catima, como nosotros decimos, no les catima un mal bulto. Muchas gracias, Lucho, y felicitaciones. No, gracias a ustedes y bueno, aprovecho por este medio a felicitar no solamente a los delegados de mi zona sino a los delegados de toda la provincia, a los de los 134 distritos, a los de los ministerios de acá de La Plata porque hemos dado una muestra de democracia y de civilidad ejemplar con una participación que nos superó las expectativas y con la ratificación de una conducción que creo que no tiene ningún tipo de miramientos en cuanto a todo lo que ofrece para sus afiliados. Así que agradecimiento a todos los delegados, a todos los cuerpos y por cuatro años más.